bueno chicas vamos a hacer este maquillaje lo primero que voy a hacer es ponerme una crema hidratante para mi piel ya que en este tiempo se nos seca mucho la piel también voy a estar utilizando este primer de unique que me ha gustado bastante voy a estar maquillando mi ceja pero con lápiz la verdad que me encanta más cómo se ve con lápiz o me ayuda más a que se vea mejor no sé es opcional de cada quien también voy a pasar a limpiar mi ceja pero ya esto es opcional como es un maquillaje sencillo y es opcional de cada quien bueno aquí voy a estar usando el corrector de farmacias hay que me encanta cortar farmacias y que lo voy a estar usando para limpiar mi ceja de ahí voy a pasar también después de limpiar mi ceja a poner el primer en los ojos de farmacias ya que va a ser un maquillaje muy sencillo pues si voy a necesitar un poquito de primer en mis ojos para que la sombra agarre bien la pigmentación bueno y ya acabando de poner el primer en los ojos voy a estar utilizando esta sombra café más bien es este contorno 3 en 1 de la paleta farmacias pero la verdad que a mí me ha encantado bastante y estas paletas también se pueden usar como contorno y como sombra y voy a estar haciendo también un delineado negro también igual ya saben todos los productos que estoy utilizando son farmacias así que voy a estar haciendo un delineado ya que no llevamos unas sombras así muy llamativas entonces para resaltar nuestra mirada tenemos que hacer un delineado bastante bonito bueno aquí ya acabé mi delineado verdad entonces voy a estar utilizando igual el corrector que para las cejas para quitar estos ojerotlas negras que tengo muy bien con mis dedos y de ahí voy a estar pasando como ya preparé mi cara ya tengo mi cara preparada desde el principio ya voy a pasar lo que es aplicar mi base ya saben este usamos una brochita así pochonchita y a puros toquecitos por todo nuestro rostro de ahí también voy a estar utilizando lo que es el rimel uno de farmacias y este yo en esta ocasión me voy a poner las pestañas pero o sea ya es opcional suyo si quieren poner las pestañas o si se quieren poner solamente el rimel aquí ya tengo las pestañas puestas igual como les dije la misma paleta está de farmacias tres en uno puede estar usando el color café poner debajo de mis ojos y también voy a estar utilizando lo que son los rimelens de farmacias este el zen y también tengo otro que no recuerdo cómo se llama ahorita no tengo el nombre de cabeza pero también voy a estar utilizando este tipo de rimel abajo de mis pestañas así quedaría un look como para en casa solamente va sería poner el labial y todo eso pero ya si quieres a algo más como para salir y todo eso entonces voy a estar usando ahorita lo que es la misma paleta necesitas alzar el lo que es el contorno el lo que es el flash y lo que es el hacer todo el contorno pero ya para un maquillaje en casa esto se me hace muy bien ya esté sin las pestañas claro tú estarías usando tu rimel pero yo ahorita voy a hacer lo que es todo el contorno bueno chicas ya aquí me voy a estar poniendo lo que es el contorno igual con la misma paleta que les había comentado anteriormente y voy a hacer mi contorno también el contorno en mi nariz voy a poner lo que es el flash que es un tono peach muy muy suavecito y también voy a poner lo que es el highlight y bueno este así las dejo aquí ahorita regreso con ustedes y aquí chicas ya estoy acabando voy a ponerme este labial de farmacéutica Que aumentan los labios Súper ricos También este pues yo ya Acabé aquí me voy a arreglar un poquito El pelo pero este yo me voy a poner Una peluca ya para el final Y regreso con el terminado Bueno chicas y chicos Digo chicos porque sé que también algunos chicos Nos ven por ahí aunque sea un pedacito Pero nos ven Este pues así quedó el maquillaje De hoy Espero y les haya gustado Como les dije a las chicas Si lo quieren así sencillo Solamente sería ponerse El rimen y después El labial y es un poquito Más para salir pues ya se agregan Las pestañas y así Como yo pues que me agregué Mi peluca En realidad pues yo no uso La peluca para Para salir Pero me gusta Porque así no tengo que dañar Mi pelo Y así pues Si lo quiero de un color O lo quiero de otro Pues igual Pero miren así Les cuento No es Es muy sencillo Nada más tiene un color En la parte de los ojos Y pues es muy práctico Y nos ayuda Como para andar en el día Del día a día Este maquillaje Bueno Las dejo Y sin más Un besote Se me cuidan Mis amores Muy buenas vibras Para todos Hasta otro video Bye Bye